Ayer a la noche hubo mucho ruido y pocas nueces en la calle Corrientes, pasaron cosas raras, fue la noche de las librerías, una noche de todas las cosas, con tal de vender un miserable libro, digamos a favor del gobierno de la ciudad, que ayer no fue como el día de las heladerías, que se celebró el mismo día, y la toma conciencia de la diabetes, no, de casualidad no había nada antagónico. ¿Cómo se hubo mucha gente en la calle Corrientes? Según Clarín Textual, hubo que caminar mucho y revolver para conseguir títulos a buen precio. Traducción, te llevaron engañado, una vez más. Sigue la crónica, los cómodos sillones sobre Avenida Corrientes seducían a cualquiera. Traducción, la gente salió a tomar aire y sentarse en sillones. Y termina el párrafo, sin embargo, los helados a veces le ganaron a los precios de los libros. O sea, la noche de los libros terminó siendo tan exitosa como la noche de las heladerías, pero para las heladerías. Para la próxima edición les recomiendo a las librerías que pongan heladería, heladería Hernández, heladería Galerna, sin igual se heladería. Van a vender más, evidentemente. Sigo leyendo la nota. Moshe Cohen es un argentino que vive en Estados Unidos y se acercó a la noche de las librerías por primera vez junto a sus sobrinos. Y dijo, en Miami no hay algo así. Moshe, querido, comparar culturalmente a Miami con Buenos Aires es como comparar a Janine Áñez con la democracia. Culturalmente Miami al lado de Buenos Aires es un discurso de Miquetti al lado de uno de Cristina. Al seguir leyendo, oh sorpresa, no decía qué libros había comprado Don Moshe, sino decía que el chabón no había, si no lo había mandado a sus sobrinos a comprar libros, sino que lo mandó a un taller de dibujo. Ratonazo que vive en Miami, ¿no? Y es por eso que hay poca gente y poca cultura en Miami, por gente como él. Finalmente la nota terminaba diciendo que el atractivo de la noche era la posibilidad de escuchar a los autores. O sea que la gente no compró libros, pero escuchó a los autores. Obviamente vale la misma recomendación en la próxima edición que los autores tengan una heladerita con cucurucho, palito, bombón y helado. Ahora bien, hay gente que no lee porque no tiene plato, otra porque no le alcanza, otra porque no le gusta. Y por eso le pedí a la división, con tanta modelo flaquita, es lógico que no reediten el libro gordo de Petete, le pasan cosas rápido, ¿cómo te das cuenta que estás leyendo poco, rápidamente, no? Un asesor te trajo el libro de Julio Verne, Miguel Estrogoff, El Correo del Sar, y tenés miedo a abrirlo a ver si te cobran 70.000 palos que le debés a Estrogoff, al Sar y a nosotros. ¿Crees que Otelo de Shakespeare es la historia de una pareja que se encuentra escondidas en un albergue transitorio de Verona? Otelo. El otro día perdiste jugando la carrera de mente cuando contestaste que Honorio Puerredón y Díaz Vélez escribieron el poema del Silcampeador. Ahí está. Muy bien. Siempre sentiste envidia de tu vicepresidenta porque pensás que fue ella quien escribió la novela El Túnel. No. Te preguntan si leíste algo de Ortega y Gassetto últimamente, decíste que no, que lo último que leíste fue de Agoti Costello. No. Ninguno de los libros en los que estás interesado se ha estrenado últimamente en Netflix, así que no pude estrenar ninguno, ¿no? ¿Crees que Osvaldo Bayer es el descubridor de la aspirina? No. Sí, sos de Corea del Centro, compraste el libro de Cristina y para equilibrar un libro con la vida de Macri que se llama La vida es sueño. No. Ah, que muy bueno. Cada vez que te nombran a Henrik Ibsen, dice, ¿qué ganas de tomar una cerveza? ¡No! Sí, sí. De tantas telas que tiene, tu biblioteca fue elegida como escenario principal de la próxima película del Hombre Araña. Y por último, te das cuenta que estás leyendo poco. Está muy bueno. Muchas gracias. Eso vengo de rápido. Viste a uno pasando por un... Yo reproche. Sí. Sí, hay que hacerlo de... De 17 temas. Bueno, está el humor. Y ahora se estira porque ahora dura 7 minutos. Y después te lo va a contar. La intervención de él te la va a contar como... Remate. A ver, remate. Te das cuenta que estás leyendo poco. Sí. Viste a uno pasando por el pasillo de la Casa Rosada. Ajá. Con el ejemplar del idiota de Dostoyevsky. Y te enojaste mucho. No me gusta eso de que hagan biografías no autorizadas de presidente. No me gusta eso. No me gusta eso de que hagan biografías no autorizadas de presidente.